El don de expresar sus sentimientos a través de sus canciones A día de hoy, tras una lucha constante por sus sueños Son capaces de demostrarnos lo que valen a su manera Haciendo lo que mejor saben hacer Y expresándose como solo yo saben Con todos ustedes Desde Canarias Al mundo entero Desde Canarias recorriendo el mundo entero Trato años en la lucha, ya consigo lo que quiero Expresarme con orgullo y con orgullo recordar Que la música es mi vida y con ella quiero lograr Abrir un pequeño hueco entre todos los corazones Ser querido por ustedes y hacer llegar mis canciones Sentimientos, emociones, sigue firme, no abandones Si eso ya no tiene precio y gracias por ser mis razones Cada parte de mi cuerpo, cada espacio de mi mente Forma parte de una mezcla de voz, música y lo siente Que lo sientes como es, mi música es lo que calma tu tempestad de ideas Ser valiente y haz lo que creas que deban ser Y no te importe lo que otros piensen Diga lo que digas, nadie nos podrá parar Cada cual fluye ese estilo y el nuestro va más allá Seguimos a nuestro ritmo y subiendo de nivel Seguimos siendo lo mismo y eso no impide crecer Y aprender que cada tema nos enseña cosas nuevas Ver que gente nos apoya y no perdemos nuestra esencia Quiero hacer que mi música te haga sentir Diferente y puedas ser feliz En cada momento de tu vida Diferente y puedas ser feliz Diferente y puedas ser feliz